Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid porque este empate sabe mucho a derrota. Madre mía, no me lo esperaba. ¡Vamos, vídeo! Vale, vale, gente, vamos con la última hora del Real Madrid porque el Real Madrid ha empatado contra el Mallorca 1x1. En el último minuto se hace expulsar Mendy de una manera ridícula. Madre mía, es que no salió nada bien hoy. Un Madrid sin chispa ni fútbol. Muy fatigado. Donde Mafeo debió haber sido expulsado y no fue expulsado. Un penalti perdonado al Mallorca tras una empujona en Mbappé. Pero no quiero hablar de árbitros hoy porque el Real Madrid hoy no ha sido mi Madrid. Hemos jugado desorientados, sin rumbo y yo no sé qué le pasó hoy al equipo. A Mbappé no le llegaban balones y los poquitos que le llegaban algo se inventaba, pero no era suficiente. Vinicius dependencia total y cross dependencia total. Yo creo desde que Mafeo le metió los taches a Vinicius por detrás. Que debió ser expulsado, por cierto, Mafeo. Miren la acción. Esto debió haber sido roja, pero roja clarísima. Así como la de Mendy, que fue clarísima. Mafeo le enterró los taches a Vinicius por detrás sin buscar el balón. De manera miserable porque Mafeo es una muy mala persona. Lo ha demostrado en los últimos tiempos. Le enterró los taches a Vinicius. A partir de ahí empezó un bajón a Vinicius. Prácticamente lo ha bajado, es la realidad. Lo ha bajado, lo ha bajado. Mafeo a Vinicius. Vinicius estaba haciendo estragos en el equipo de Mallorca. Estaba haciendo estragos en la defensa. Estaba haciendo lo que quería Vinicius. Y Mafeo recurrió a hacer esta entrada. Esta patada, este pisotón con los taches detrás a Vinicius. Los gemelos. A intentar joderlo. Y se notó el bajonazo enseguida de Vinicius. Después del segundo tiempo. El Madrid queda uno por uno. Gol de Muriqui. Pero primero fue de Rodrigo. Muy buen gol de Rodrigo. Después de una gran jugada. No fue suficiente. Para ganarle al Mallorca en San Moits. Sotogrado como siempre siendo muy mal árbitro. En la primera jornada empatamos contra el Mallorca. Un partido que debería el Madrid ganar. Por goleada, por así decirlo. Que se yo. Tenemos al mejor equipo del mundo. Tienes que salir a golear. Al Mallorca. Digo yo no. Pero este resultado tiene algo positivo. Entre tantas cosas negativas tiene algo positivo. Y lo positivo. Es que este resultado hace que este equipo. Ponga los pies en la tierra. Y se bajen de la nube de una vez por todas. Tenemos el mejor equipo del mundo. A los mejores jugadores del mundo. Pero por favor pongan los pies en la tierra. Porque viene un Mallorca de turno. Y te saca dos puntos. Porque hoy. Al Madrid le han sacado dos puntos. En la primera jornada. Con Mbappé. Con Vinicius. Con Rodrigo. Con Bellingham. Y con el equipazo que tenemos. Te han sacado dos puntos en tu cara. A espabilar ya. Ya. O esta temporada se nos va a hacer larga para mal. Ancelotti. Muy malos cambios. Principal defensor de Ancelotti soy yo. Muy malos cambios. Ni de coña debió haber entrado Lukita Modric. No debió haber sido Modric el cambio. Había que salir con Brahim de una vez por todas. Brahim. O sea es que a Modric no puedes darle tantos minutos. En pleno 2024. Ese no era el cambio. Yo sé que aquí hay muchos fans de Modric. Pero ese no era el cambio. Vamos con el 1x1. Cortó a 7.0. Tampoco tuvo muchas acciones. Mendy expulsado de manera tonta. No tiene ningún sentido lo que hizo. Rudiger para mí fue horroroso. Yo soy de los máximos defensores de Rudiger. Pero se equivocó en 3.000 pases. No lo hizo bien. 3.000 pases en la salida de balón. Un desastre Rudiger. Militado más de lo mismo. Aunque estuvo defensivamente mejor que Rudiger. Carvajal no fue Carvajal hoy. Carvajal estuvo muy fuera de sí. No era el Carvajal de nosotros. Este no es nuestro Carvajal. Carvajal todavía no está. Está desconectado. Esperemos recuperarlo pronto porque es el mejor lateral del mundo. Fede Valverde para mí fue el mejor del equipo. Porque se nota que está en un nivel superior. Rodrigo marca el gol y no hizo mal partido. No se le puede pedir más. Por marcar el gol es el MVP. Mbappé en su debut no pudo debutar con gol. Y no tuvo casi ocasiones. Es lo que hay. Las únicas dos que le brindaron fueron muy difíciles para él para poder marcar. Chouameni no es mi Chouameni tampoco. Chouameni desde que lo he visto en el primer partido en Supercopa fue un desastre. Hoy volví a ver un Chouameni desastroso. No me gustó para nada. Bellingham ha hecho un esfuerzo físico impresionante. Ayuda mucho en defensa. Pero tampoco es mi Bellingham. Vinicius es el mejor futbolista del momento. Y lo ha demostrado hoy en el primer tiempo. Pero en el segundo se ha desaparecido totalmente. Eso es algo que hay que saber todos. Es la realidad. Esto es lo que he visto yo del Madrid hoy. Un Madrid sin chispa. Como dice José Luis Sánchez. Un Madrid sin chispa ni fútbol. Se deja la victoria en el estreno. Marcó Rodrigo y Mbappé. Tuvo dos para sentenciar. Pero un Mallorca muy serio. Terminó sin sufrir. Se vio muy fatigado del equipo Ancelotti. Y Maffeo debió haber sido expulsado. Madre de Dios. Mal comienzo. Mal comienzo. Habrá que ver. Ahorita vamos a ver la rueda de prensa de Carleto Ancelotti. A ver qué dice Carleto. La verdad es que la segunda parte del Madrid fue una auténtica vergüenza. La segunda parte del Madrid no está a la altura. Para mí es inaceptable que el Real Madrid salga a jugar así. Es que los automatismos no existían. Un equipo que no tenía rumbo como les dije anteriormente. Y se nota la falta de Toni Kroos. ¿Será que podemos secar a Toni Kroos del retiro? En serio. Porque yo veo al Madrid y le hace falta el cerebro de Kroos. Pero tenemos que pasar página pronto. O sea, aquí es donde se ve lo que era Kroos para el Madrid. Era muy importante. El motor, el cerebro y el que dirigía la orquesta. Era el momento perfecto. Con este equipazo, tener a Kroos. Pero como les dije, ya teniendo a Chamení, teniendo a Fede Valverde, a Bellingham. Tenemos que arreglarnos con ellos que tampoco son malitos. Son los mejores del mundo en sus posiciones. Entonces, hoy es un día para espabilar, para darse cuenta de los errores. Y Ancelotti, 70% culpable. Claro que sí. Y él lo va a decir. Y lo va a decir en la rueda de prensa. Pero también los jugadores que se dejen de joder. En serio. Porque este partido no estuvo a la altura del Real Madrid. Inaceptable. Cuando toca ser críticos, hay que ser críticos, señores. Ustedes saben de que mi ilusión con este equipo es al máximo. Pero hoy el Real Madrid no estuvo a la altura de lo que todos queremos. Y los jugadores son los primeros en saberlo. Así que vamos a ver qué pasa. Tengo mucho hype con este equipo. Aquí no se acaba nada. Es la primera jornada. Déjate tú de joder. En serio. Yo creo que el Real Madrid la va a romper esta temporada. Pero que sea motivo de espabilar. Toque de atención. Vamos a ir a por todo. Vamos a ver qué pasa. Un saludo madridista hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal. Dejen los comentarios qué opinan sobre el partido. Y sus, obviamente, análisis de lo que piensan de esto. Nos estamos hablando. Prime deslumbra con su destreza. Cross en el medio. Maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño. Madridista hasta la muerte. Siempre dueños.